hola qué tal mi gente cómo están espero que lo estén pasando muy pero muy bien en este vídeo quiero mostrarles quiero enseñarles cómo poder capturar el no player cómo transmitirlo a través de lo que se lo ves primero antes de empezar según mi experiencia es importante aclarar y tener en cuenta que los drivers del sistema de mi equipo de mi computador lacto pc torre todo en uno llámele como le llame deben de estar actualizados como nosotros los actualizamos bueno antes de continuar nada de lo que muestra el nombre aquí es de mención pagada hay una aplicación que si es de pago también funciona de forma gratuita que es esta que vemos acá esta aplicación a modo personal según mi experiencia es la mejor que me ha funcionado para este tipo de cosas vuelvo a repetir es la mejor que a mí me ha funcionado entonces aquí simplemente pues aquí la única desventaja es que si lo hacemos de forma gratuita nos toca ir actualizando uno por uno es un poco lento pero yo creo que para ser gratuito está más que suficiente yo me espero listo entonces driver actualizados todos 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 absolutamente todos los drivers tienen que estar actualizados si de su procesador o de su cpu de la gráfica si tienen alguna gráfica también deben de tenerlos actualizados y por supuesto el obs también en su última versión si nosotros nos vamos a ayuda a comprobar actualizaciones aquí me dirá si hay una actualización o no una vez que tengamos eso me voy a ir voy a borrar esta escena que dice escena 2 voy a decirle que sí voy a crear una nueva voy a dejarle el mismo nombre escena 2 listo y aquí lo que nosotros tenemos que hacer es irnos al más a ver yo he intentado por ejemplo con modo juego y en modo juego no me funciona si nosotros nos vamos aquí a capturar ventana específica ventana bueno voy a mostrarles que tengo acá el no abierto miremos que aquí dicen no player es la última versión que hay a la fecha en la que grabo este vídeo tengo acá este juego abierto lo tengo abierto no lo minimizo no lo minimizo lo dejo así simplemente me voy a la barra de tareas y doy un clic en el obs de esa forma entonces ahora sí voy a dar aquí descartar descartar listo a ver voy a borrar esto voy a repetir el proceso me voy a ir acá al más a las fuentes capturar juego aceptamos y en este caso sería una ventana específica si nosotros damos no player no aparece no aparece a veces hay que esperar un poquito también por experiencia pero no me aparece claro que aquí aparecen creo que otra opción de no a ver solo me aparece una listo en mi caso solo aparece una pero no carga por ninguna parte no carga por ninguna parte entonces con juego esto no funciona damos un clic en sí y listo otro clic en el más de captura de pantalla debería de funcionar por supuesto captura de pantalla pues si debería de funcionar si nosotros damos un clic en aceptar pues obviamente que debería de funcionar el no miremos que acá pues ahí está no simplemente cuando nosotros vayamos a transmitir pues damos pantalla completa y ya tendríamos esto solucionado esa sería una opción sería una opción captura de pantalla cuál es la otra opción voy a borrar captura de pantalla eliminar digo que si me voy otra vez al más y captura de ventana en captura de ventana damos un clic en aceptar obviamente yo le puedo cambiar el nombre aceptamos y aquí pues me aparecen dos opciones dos opciones del no damos un clic en el primero esperamos un poquito a ver si carga en mi caso no carga nada damos un clic en el segundo y en mi caso de una vez carga entonces la opción correcta sería esta damos un clic en aceptar y listo ya tendríamos acá el no en lo que es el obs ahora qué pasa lo que sucede es que me está capturando aquí digamos los comandos o las opciones del no por eso tengo que eliminarlos como los eliminó pues presionó al con al presionado y simplemente voy reduciendo lo que no quiero transmitir o lo que no quiero que se vea en la aplicación y listo agrandamos esto por acá y ya lo tenemos de pantalla completa en mi caso un dato adicional en mi caso tengo una tarjeta gráfica de nvidia qué es lo que pasa si yo y por supuesto estoy utilizando windows 10 como vemos esto es windows 10 configuración sistema a ver para comprobar para aquellos dudosos y aquí se windows 10 listo la edición creo que no interesamos si yo me voy a inicio acá la opción de buscar una configuración y busco gráficos gráficos de windows esta sería como una opción adicional si no funciona lo que acabé de mostrar también sería importante venir acá damos un clic en examinar y aquí buscar buscar donde tenemos el no instalado vamos a su directorio lo buscamos lo elegimos y damos un clic en agregar aquí damos un clic en opciones y damos un clic donde dice alto rendimiento eso es en mi caso y dice gpu nvidia y todo lo demás entonces en mi caso también funcionaría así porque ya lo he probado ya lo he probado y también funciona entonces esa también sería una opción a probar en caso de que no le funcione ninguna de las anteriores espero que este vídeo sea de ayuda para todos ustedes y fue así no olvide suscribirse compartirlo darle un buen me gusta nos vemos en un próximo vídeo un saludo muy pero muy especial para cada uno de ustedes que dios los bendiga gracias